Información del SAIME. Todos los menores de edad que van a viajar al exterior desde Venezuela deben contar con un permiso, siempre que viajen solos, en compañía de otra persona distinta a los padres, o solamente con uno de sus padres. Aquí tiene la autorización para viajar de niños, niñas y adolescentes y en caso de que el padre o la madres se encuentren fuera del territorio nacional ante autoridad notarial extranjera. Este es el modelo reciente recuperado hoy lunes 14 de noviembre de 2022 por mi prima Gaby que fue hasta el Saren a buscarla para ayudar a una amiga venezolana que se encuentra en este caso. Aquí se la compartimos. Si usted se encuentra en este caso aquí está el modelo de carta. No se olvide imprimirla, ponerle la foto y llevarla al consulado de Venezuela del país donde está la madre o el padre que está fuera de Venezuela para obtener esta autorización oficialmente sellada por la autoridad. Notarial extranjera. Autorización para que la firme el padre o la madre que está fuera de Venezuela. Autorización para viajar de niños, niñas y adolescentes. Fuera del país con indicar el nombre de la persona que realiza el acompañamiento de su hijo o hija y en caso de que el padre o la madres se encuentren fuera del territorio nacional ante autoridad. Notarial extranjera. Yo, indicar su nombre completo, titular de la cédula de identidad número, indicar su número de cédula, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, estado civil, indicar su estado civil, de este domicilio. Y por medio de la autorización emitida por ante la notaria, indicar el nombre de la notaria, autoridad notarial, indicar la autoridad notarial, de fecha, indicar la fecha, país, indicar el país, ciudad, indicar la ciudad, número de apostilla, indicar el número de apostilla, de fecha. Indicar la fecha. Declaramos que, de conformidad a lo establecido en los artículos 392 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes autorizo a mi hijo o hija, indicar el nombre de su hijo o hija, de, indicar la edad en letras de su hijo o hija, indicar la edad en números de su hijo o hija, años de edad. De nacionalidad venezolana, portador de la cédula de identidad número, indicar el número de cédula de su hijo o hija, nacido o nacida en la ciudad, indicar la ciudad. D. Indicar el estado, en fecha, indicar la fecha, acta de nacimiento número, indicar el número del acta de nacimiento, expedida por el registro civil del estado, indicar el registro civil del estado, municipio. Indicar el municipio, parroquia, indicar la parroquia, pasaporte número, indicar el número de pasaporte, vigencia desde el día, indicar la fecha, hasta el día, indicar la fecha. Indicar la fecha, expedida por, indicar la oficina de expedición, residenciado, a, en, indicar la ciudad de residencia, para que viaje al exterior, en fecha, indicar la fecha, a la ciudad de, indicar la ciudad, país, indicar el país, con escala en la ciudad, indicar la ciudad, país, indicar el país, con fecha de regreso el día, indicar la fecha, por vía, aérea, x, indicar una x en aérea, terrestre, marítima, fluvial, empresa que provee el traslado, indicar la compañía. Aérea, número de vuelo, con fecha de regreso el día, indicar la fecha, por vía, x, indicar una x en aérea, terrestre, marítima, fluvial, empresa que provee el traslado, indicar la compañía aérea, número de vuelo o ruta de retomo, indicar el número de vuelo, para que viaje con el ciudadano o la ciudadana, indicar el nombre de la persona que acompañará a su hijo o hija, titular de la cédula de identidad número, indicar su número de Cédula, de nacionalidad, indicar su nacionalidad, parentesco, indicar su parentesco, pasaporte número, indicar el número de pasaporte, vigencia desde el día, indicar la fecha, hasta el día, indicar la fecha, Visa número, indicar el número de visa, vigencia desde el día, indicar la fecha, hasta el día, indicar la fecha, expedida por, indicar la oficina de expedición, estado civil, indicar su estado civil, residenciado. A, en, indicar la ciudad de residencia, estado, indicar el estado. Con número los telefónicos, indicar el número de teléfono móvil, móvil y fijo, indicar el número de teléfono fijo. Dirección de destino, indicar la dirección de destino de su hijo o hija. En caso de algún inconveniente con la persona que realiza el acompañamiento de mi hijo o hija, contactar a los siguientes números telefónicos. Móvil, indicar el número de teléfono móvil, fijo, indicar el número de teléfono fijo. Se hacen tres, tres, ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la ciudad de, indicar la ciudad, estado, indicar el estado, a la fecha de su presentación. Recuerde imprimir esta carta, agregar la foto de su hijo o hija, engraparla y llevarla al consulado venezolano de su ciudad de residencia para que la pueda firmar ante autoridad notarial extranjera.